Poco a poco dejamos de hablar No sé por qué, pero esa es la verdad No sé qué historias pensabas tú de mí Nada más lejos de la realidad Si en algún momento te he hecho llorar Si mis palabras te hacen dudar Si en mis caricias tú ves la verdad Con tus silencios no me quieras castigar Aquí no hay una guerra que ganar Ni un culpable a quien buscar Nada es fácil cuando se trata de dos Siempre jugando al amor Siempre jugando al amor No sé por qué, pero la verdad Aunque mis ropas vuelas a traición Aunque imagines cosas que no son La vida es un permanente adiós Quemando las horas entre los dos Si en algún momento te he hecho llorar Si mis palabras te hacen dudar Nada es fácil cuando se trata de dos Siempre jugando al amor 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 CC por Antarctica Films Argentina